En el episodio anterior analizamos la posibilidad de crear una colonia en Marte. Te dejo el enlace justo aquí. Si no lo has visto, te aconsejo que vayas a verlo antes de continuar. Y si no te sale de los huevos, pues no lo hagas. Pero suscríbete, que es gratis. Si te gustan mis vídeos, suscríbete y deja un comentario si te apetece. Y si tienes ganas de apoyar al canal, pásate por mi página Tipeee. Astrofreaky. Pasemos ahora a hablar de la terraformación de Marte. Porque si una colonia puede considerarse ciencia ficción, la posibilidad de terraformar todo un planeta es directamente fantasía. No digo que no pueda hacerse. Pero que estamos a cientos o mejor miles de años de tener la capacidad de hacerlo está más que claro. Si la vida es posible en la Tierra es gracias a varios factores. El más importante es que estamos protegidos por un escudo magnético generado por el núcleo de hierro y níquel del planeta. Este campo nos evita las molestas consecuencias de buena parte de la radiación solar y evita al mismo tiempo que los vientos solares arrastren la atmósfera. ¿Qué consecuencias? Quemaduras, esterilidad, cáncel, muerte… Ah, vale. Acto seguido, dicha atmósfera nos protege de otra parte de la radiación, dejando pasar lo justo y necesario que sustenta toda la vida sobre la Tierra. Pues bien, Marte no tiene ese escudo. Debido a su falta de masa, su núcleo no alcanza la densidad del de la Tierra y se enfrió hace millones de años. A causa de esto, los vientos solares arrancaron la atmósfera marciana y siguen haciéndolo a día de hoy. Así que si queremos transformar Marte, nuestro primer paso es reactivar ese escudo. Solo que es imposible. El pozo superprofundo de Koalao es el agujero más profundo que hemos sido capaces de excavar. Poco más de 12 kilómetros. Para llegar al borde del núcleo de Marte necesitaremos un pozo de 5000 kilómetros. Y aún en el supuesto caso de conseguir llegar hasta allí, ¿cómo fundes una bola de hierro de 1800 kilómetros de diámetro? ¿Y cómo la haces girar? También se ha hablado de un artículo científico que imagina la posibilidad de reforzar el campo magnético de la Tierra usando 12 anillos superconductores que den la vuelta al planeta. Repito a ver si pilláis el error. 12 anillos superconductores que den la vuelta al planeta. Exacto, el error es toda la puñetera frase. Además, cuando estudiamos el documento con atención, esta idea se concibió para reforzar el campo magnético ya existente en la Tierra en un mísero 10%. Así que para crear todo un campo magnético como el terrestre desde cero, las cuentas no cuadran. Otro plan consiste en crear un escudo en el punto de la granja entre el Sol y Marte. Debido a la distancia, el cono que bloquearía la radiación debería bastar para proteger todo el planeta. Pero nuevamente hablamos de una tecnología que no tenemos ni tendremos en los próximos años. Pero bueno, quizá podríamos olvidarnos de crear una magnetosfera y centrarnos en lograr una atmósfera respirable, ¿no? Todo el mundo está más o menos de acuerdo en que lo primero es aumentar la cantidad de CO2 en la atmósfera. Esto permitiría un aumento de presión suficiente para que el agua líquida pueda existir y aumentar la temperatura gracias al efecto invernadero. Para ello, podríamos fundir el hielo de dióxido de carbono de los polos y al mismo tiempo fundir el hielo de agua para obtener oxígeno e hidrógeno. De rebote, el vapor de agua nos protegería de una parte de la radiación. NASA lleva estudiando Marte 50 años y hace poco llegaron a una conclusión aplastante. Marte no dispone de suficiente hielo de CO2 para lograrlo. Punto. Así que si queremos aumentar el CO2, va a haber que traerlo de la Tierra o quemar petróleo en Marte. Solo que Marte no tiene petróleo, así que... estamos en las mismas. Y seamos claros, 200 años de quema indiscriminada de combustibles fósiles en todo el planeta han logrado aumentar el dióxido de carbono atmosférico en un 0,16%. ¿Cómo pretendemos aumentar en Marte tres veces esa cantidad? Y de todos modos, esta solución sería temporal. Sin una magnetosfera o un escudo de radiación, los vientos solares acabarían arrastrando la atmósfera en cientos o miles de años. Aunque es cierto que eso nos daría tiempo para encontrar otras soluciones. Por cierto, ¿os he dicho ya que el suelo de Marte está lleno de percloratos y que es estéril? ¿Por si alguien pensaba que podríamos ir y plantar un montón de arbolitos o de patatas como hicieron en el marciano? No se puede. La patata muere. ¡Muere patata! En fin, creo que con esto hemos cubierto los puntos principales y que todos habréis comprendido. La colonización no está a nuestro alcance, y la terraformación aún menos. Lo cual no quiere decir que no debemos ir. Marte tiene un valor científico importante que podría revelarnos información sobre el origen de la vida y su desaparición. Pero para ello no necesitamos una colonia. Una simple base bastaría. Y ya es un desafío humano, logístico y tecnológico lo bastante grande para ocupar a toda una generación como poco. ¿Qué? ¿Creéis que exageró? Volvamos al problema del transporte que ya vimos en la primera parte. Los planes actuales de Elon Musk pasan por recuperar metano en Marte y usarlo para el viaje de retorno. Es un buen plan. Uy, siento un pero venir. Pero eso va a ser complicado. El metano es el gas utilizado como combustible por la Starship. Una sola nave tiene un depósito de 240 toneladas de metano. Debería ser tecnológicamente viable extraer ese metano de la atmósfera. Sí. Pecario, dime una cosita. ¿Cuál es la proporción de metano en la atmósfera de Marte? La proporción de metano es de 10,5 partes por billón. Es decir, suponiendo que tuviésemos un filtro capaz de atrapar el 100% de partículas de metano de la atmósfera, necesitaríamos filtrar 23 billones de toneladas de aire marciano para llenarle el tanque a una sola nave. Eso es, grosso merdo, la cantidad de aire respirada por toda la humanidad durante 7 meses. Por otra parte, una sola vaca produce 300 litros de metano al día. Es decir, casi 72 kilos al año. Así que si Elon quiere repostar en Marte, más le vale llevarse un montón de vacas y enchufarles un tubo en el culo. Coño a esa parte, el verdadero proceso que quiere utilizarse es el siguiente. Primero tenemos hidrógeno y oxígeno del agua por electrólisis. Acto seguido, aplicando la reacción de Sabatier, transformamos CO2 e hidrógeno en metano, agua y calor. A mí me mola más lo de las vacas. Una nave espacial propulsada a pedos tiene gracia. Y es ecológico. Mejor dejamos los pedos de vaca de lado y pasamos a la conclusión. En resumen, Marte es un planeta muerto. Y no somos nosotros, tristes monos que acaban de bajarse de los árboles, quienes vamos a resucitarlo. Al menos, hoy no. Hoy no. ¡Mañana! No, ni mañana. Puede que en un futuro lejano. Pero no os dejéis engañar por anuncios demasiado bonitos para ser verdad. Os recuerdo que afirmaciones extraordinarias requieren evidencias extraordinarias. Quizás deberíamos pensar mejor en cómo retrasar lo inevitable en nuestro propio planeta. Empezar a tratarlo mejor y aprender a apreciar la rara joya en la que vivimos. Ya conquistaremos otros planetas cuando sepamos cuidar del que nos vio nacer. Hasta entonces, levantad la vista al cielo y sed astrofrikis. ¿Amas ver? ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.